Este es un carburador de motosierra Este es el carburador de desbrozadora Hola que tal, este es el carburador para desbrozadora y también para bollador Para motor de 43 y 52cc Este acaba la viola del acelerador y después se conecta acá Este es el tornillo del ralentí El espacio entre tornillos es de 31 milímetros Eso es desde el centro, estoy mirando a través de la cámara Y el tamaño de los tornillos, el diámetro es de 5 milímetros 5 milímetros, acá es de 15 Entonces tenemos viola Ralentí, eso es para dejar acelerada o desacelerada un poco la máquina Este es el tornillo para ajustar el paso de la mezcla Acá abajo está la entrada de la mezcla y esta es la salida de la mezcla Y su respectivo cebador Y su respectivo cebador Cebador Eso tenemos acá Acá es 15 milímetros La distancia entre tornillos es de 31 milímetros Los tornillos Los tornillos, el diámetro de los tornillos es de 5 milímetros Y eso es todo Para motores de 42 Motor de 52cc Desbrozadora Y aballador ¿Estamos? 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 Gracias.